Juan, ahorita aproximadamente hace menos de dos minutos. Mira Ricardo, ¿estás grabando? Bueno, mira, esta es la huacharera. La huacharera es una tarjeta navideña. De las que estamos, no sé, para padrinar a un chavito, a un niño. Sí, de las que estamos promocionando para padrinar a un niño o a una niña.